Bienvenidos amigos de Radio María Colombia y a quienes puedan llegar estas palabras. Soy Fray Nelson Medina y hoy vamos a hablar un poco sobre datos de biología que son muy importantes en la comprensión de estos recientes resultados sobre vacunas contra COVID-19. Lo que me mueve como sacerdote es que necesitamos como católicos conocer qué es lo que está sucediendo en este mundo de la ciencia por una parte para no ser manipulados, pero también para no caer en esas redes tan atractivas de conspiración. Hay personas que consideran que las vacunas están inyectando microchips en las personas. Hay gente que está diciendo que las vacunas nos van a cambiar el ADN y cosas parecidas. Esta información es necesario contrastarla con los datos auténticos de la ciencia como se informan en las mejores revistas científicas y como podemos comprenderlos si entramos un poco en el tema. Básicamente dentro de la reproducción humana hay dos sustancias que son conocidas como el ADN y el ARN. El ADN es el ácido desoxirribonucleico y el ARN es el ácido ribonucleico. Estas complejas moléculas que se encuentran en nuestras células son las responsables de la transmisión de los genes en cuanto corresponde al ADN y también responsables de cómo producimos las proteínas en nuestras células, que es la función principal del ARN. Esto quiere decir que son máquinas que no solamente, bueno, máquinas las llamo, ¿no?, que no solamente trabajan en el momento, en los primeros instantes de nuestra vida, en el vientre materno, sino que a lo largo de la vida están en continuo funcionamiento, muy particularmente el ARN. Hay distintos tipos de ARN, es decir, este sistema de producción de proteínas incluye un ARN de transferencia, un ARN llamado ribosomal, pero el que más nos interesa para este tema de las vacunas es el ARN que se llama mensajero. El ARN mensajero es el que lleva instrucciones sobre cuáles son las proteínas que hay que producir. Y es ahí donde entran las nuevas vacunas, de las cuales las más famosas en este momento son las de una empresa llamada Pfizer, que se escribe con PF al principio, y otra empresa llamada Moderna. Estas empresas están trabajando, ambas están trabajando con el ARN mensajero. ¿Cuál es la idea? La idea es que estas vacunas, de hecho, son ARN mensajero, producido sintéticamente. ¿Y cuál es el efecto? El efecto es que al llegar a las células, contienen una proteína que es propia, que identifica al coronavirus. De manera que cuando se inocula, cuando se introduce esta vacuna en el cuerpo, entonces se produce, no una infección, no se produce COVID-19, no se trata de infectar a las personas, sino de generar con esta proteína particular que identifica, que es como la cédula de ciudadanía del COVID-19, con esa cédula se empiezan a producir proteínas típicas de COVID-19. Por supuesto, el organismo reacciona frente a esta producción y empieza a producir anticuerpos. O sea que es un sistema como en dos fases. Entra primero el ARN mensajero sintético, que es la vacuna misma. Esa vacuna hace que el sistema genético produzca la proteína que caracteriza COVID-19 y a partir de ahí el organismo empieza a generar, el mismo organismo empieza a generar anticuerpos contra esa proteína típica. De tal manera que si la persona ha sido vacunada y le llega una invasión de COVID-19, ya tiene los anticuerpos. Este es el sistema básico de producción, de acción de la vacuna. No tiene nada que ver con el ADN, no tiene nada que ver con chips y es muy importante que nosotros católicos estemos informados y no seamos parte de un público que es despreciado porque entonces se considera que es solamente fanatismo. Ese es el propósito informativo de esta breve nota. Estuvo con ustedes Fray Nelson Medina, de la Orden de Predicadores.